Estamos a lunes 9 de septiembre y seguramente ya te llegaron las expensas con un monto sumamente superior al del mes anterior. Y te preguntarás, ¿cuáles son los factores que aumentaron e hicieron que tus expensas valgan más a partir de este mes? Bueno, te lo vamos a contar y tiene que ver con un acuerdo que llegaron los encargados de edificios para incrementar su salario. ¿Cuánto incrementó el salario de tu encargado del edificio en el mes de agosto? Ahí lo estás viendo en pantalla. La cifra de acuerdo fue del 4,5% para el mes de agosto y esto es lo que vos estás viendo reflejado en tus expensas. Recordemos que la semana pasada conocimos el dato de cuánto fue la inflación en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un 4,2% en agosto. Esto quiere decir que los encargados de edificios lograron posicionar sus salarios por encima de la inflación. Le están ganando a la inflación y eso hace que vos tengas que pagar más de expensas. Pero esto no fue el único acuerdo que llegaron los encargados de edificios, sino que también van a ver aumentado su salario en el mes de septiembre, lo que vos vas a ver en las expensas de octubre. ¿Cuánto es la cifra que acordaron? Bueno, ahí lo ves en pantalla, un 4%. Lo que tenés que tener en cuenta es que este acuerdo va en todos los conceptos que componen el salario de tu encargado. Es decir, si él hace horas extras, el precio de esa hora extra se va a multiplicar, se va a aumentar por este incremento salarial que acordaron. ¿Cuánto aumentó el salario de tu encargado en lo que va del año? Ahí estás viendo la cifra. El acuerdo que llegaron hasta el mes de agosto es de un 142,5%. Te preguntarás, ¿de cuánto fue la inflación en ese mismo periodo? Bueno, según el último relevamiento que tenemos del INDEC, que es hasta el mes de julio, la inflación en lo que va del año acumuló un 87%. Es decir, ampliamente superior el incremento que tuvieron los encargados respecto a la inflación con respecto a su salario. Bueno, todos estos aumentos, sin lugar a dudas, van a presionar sobre el índice de precios al consumidor y también van a presionar sobre tu salario. No es cierto.